I wanna be a slave, I wanna be your master I wanna make your heart beat, run my rollercoaster I wanna be a good girl, I wanna be a gangster Cause you can be the beauty and I could be the monster Hola mis cartongas sexys, ¿cómo están? Espero que ven Y bueno, hoy voy a triplicar la cuenta de Cartoon Cat Bueno, perdón Zoe, pero veo que hacerlo porque Hay que triplicar las personas si Cartoon me está viendo en este mismo momento Por favor, no digas nada, no me vayas a matar Que yo ya sé que me estás vigilando, concha tu Bueno, empecemos Cartoon Cat es un demonio gato Que fue creado por Trevor Ernest ¿Y saben por qué? Porque él cada vez que lo ven ustedes Van a tener muchas pesadillas con él O malas horas Y bueno chicos, eso fue todo lo que dije Cartoon Cat, perdón por el demonio Bueno, algunos dicen que Cartoon Cat es un demonio Que él te vigila y eso Pero no se crean esas mierdas que vamos a revisar lo que él estuvo haciendo conmigo y con Zoe ¿Ok? Perdón Zoe, pero lo veo que triplicar La cuenta de él contiene que muestra fotos de asesinatos Y hace cualquier cosa Y lo que pasa Atrás de la cámara Es muy original Como si fuera una película de terror Pero a mí me vale Verga que muestre eso Pero yo no quería mostrar Ella lo borró de eso Porque ya sabía que a mí me hace mal Bueno, no me hace mal O si no O si no como que Como que me espanto Y eso Quise No te crees todo lo que dicen Así que no confíen en un gato que tiene una cuenta ¿Ok? Yo mandé un audio diciendo como que no sé qué Que voy a ir por ellos Y lo que pasa Es que él le dio corazón Como si fuera que yo soy su novia Y la soy pensada que le estaba haciendo a ella Porque no sabemos si él le estaba haciendo a mí O a la soy No sabemos Yo no sé No sé Él le dio like a un corazón No solamente Nosotros no sabemos a quién le dio corazón Pero da un poco de miedo Lo que hace Cartoon Me parece que tres segundos Y da Y no da risa Si no da miedo Porque es una vida de tres segundos A mí me aparece con tres segundos Y a él le aparece con tres segundos A mí me aparece en nueve segundos Y a él le aparece Tres segundos Y da miedo Porque le da corazón No Voy a revisar después El chat a ver De quién es ese saboteo de mí Puso Cartoon Cat Ella es Angelique Cat Y no sé cómo él supo mi nombre Y eso es raro Y yo como que me quedé en shock Y dije No está Está re loco Y mira mi cara Desde acá Y bueno Y ya sabe cómo es mi cara Y Y después se escuchaba Un sonido Que era como De mi tela Que estaba hablando Y no sé qué Si él estaba atrás mío Y yo como que dije Que no mames Voy a perder que reír Como loca Para Cartoon Cat No me haga nada Obviamente Pero Yo Él no era Muy buena idea Antes que él me mate Pero no me está matando Bueno Estaba vigilándome Pero que me importan cola Así que me voy a quedar Acá parada La mentira No me voy a quedar parada Así que me voy a quedar Sentada Hasta que a la parezca La mentira No aparezca Cartoon Cat aquí No aparezcas Porque si no te apunto la cruz Te vas a morir Pero Ella puso No es Y qué raro Porque puso Y no sé cómo Ella sabe Que es Es Cartoon Cat What the fuck Yo puse Una puta foto Y él le dio corazón No sé Porque a ver Para que Él no le Y no sé Por qué Le dio like Por favor Cartoon Cat Estás re loco Que mi A mí no me gusta Que Cartoon No le le like A mis fotos Que él ya sabe Que soy así Como medio humana Pelotuda Que soy Y obviamente Que Bueno Tenía toda la razón Que tú No soy una pelotuda Yo puse Algo así Voy A matar Los Al What the fuck Y no puse Nada Y no sé No entendí Mi idioma Que lo que dije Porque Mi idioma Cómo sabe Nego Japón En la mente Que Cartoon No lo entiende Bueno Sí va a entender Pero me da miedo Que él Entenga En cualquier momento Pero no sé Porque él Sabe en inglés Y yo no Ni en pedo Pero Esto le voy a poner Cartuca De esto Miren Miren Yo para qué Quiero saber inglés Si la única lengua Que quiero conocer Es la tuya Hablaba unido Tres segundos Obviamente Que era Tres segundos Me equivoqué Chicos Y Mira Como saben Él como que Le dio Corazoncito Porque yo le dije Que Algo Returbio Que nunca voy a decir En la vida Como que Con algo No me dicen Sin que yo Muestre mi cara Y yo no Muestre mi cara Obviamente Bueno Él ya sabe Que Yo estaba Ahí Acostada En mi cama Y hablando Con ellos Con nuestro grupo Obviamente Y como que Él Empezó A quitar A quitar un poco De ese tema Y Ahí le voy a poner Un mensaje A Chisd Él de la nada Empezó a cortar Y llamar Y Él llamó No yo Porque Después Él me va a echar La culpa Y después Él dice Pues Bueno Yo corté Obviamente Porque Porque no quiero Que la Zoe Empieza A enamorarse De él Y bueno Como la Zoe No hacía Mucho caso A Cartuca Yo le dije Que le tenga Respeto Enfrente de él Bueno Porque yo estoy Ahí Con él Y Él no sé Y no sé Como que Él tiene una cara De culo Como si fuera Que Que está pasando Aquí Que puta Yo Envié Esta puta Foto Obviamente Que Él le dio Corazón Y la Zoe También Bueno Puso una foto De mi Está Ella Obviamente Para que Ella Porque Y no sé Por qué Le dio Corazón Si Esa Soy Yo Cartuca No te Confundas No son Mujer Pelotuda Y no sé Por qué Se confunda Conmigo A veces Me dicen Que yo Soy De la Hermana La Novia Wtf Pero La Novia Le dice La Cartoon Cat Que Obviamente Que yo La Odio Como Tanto Bueno La Odio No Tanto Sino Poquito Yo Siento Que Ahora Me Estar Ganando Cartuno De La Remedia Wtf De La De La Remera Puta Que Y La Envió Esta Puta Foto Obviamente Y Lo Que Pasó Que Cartoon Cat Le Dio Corazón O sea Cartoon Cat Que Te Pasa Wtf Estas Drogado No Se Que Puta Le Le Está Pasando Pero No Lo Tricquemos Más Pobrecito Cartoon Bueno Ya Está Enojado Más Y Más Y Bueno No Lo Voy A Tricquicar Más Me Me Aparece Acá Y Bueno Como Saben No Va a Entrar Para Ahí Para Verme La Cara Bueno Me Vio La Cara Mil Veces Pero A mi Que Me Importa A mi Que Me Importa Ya Sabe Como Es Mi Cara Ya Sabe Ya Sabe Así Que No Confían En Él Ya Vas A Tricarlo Para Que Él No Este Enojado Pero Voy A Poner Este Video No Te Enojes Por Eso Es Para Cartoon I Yo Para Que Quiero Saber Inglés Si La Única Lengua Que Quiero Conocer Es La Tuya Perdón Pero Puse Ese Valdito Video Como Dos Veces Pero A mi Y Nosotras Algunos Dicen Que Estamos Decisionados Con Él Pero Yo Como Que Soy Como Lo Veo A Cartoon Ella Lo Veo Guapo Yo Lo Veo Un Tan Feo Pero Pero Para Pero Para Mi Es Un Ángel Pero Cartoon Sabías Que Mi Pasión Se Ya Se Acabó Y Llego Límite Por Eso Ya Te Estoy Hablando Mal A Ti Y Ya Bueno Voy A Cumplir Nueve Años Y Ahí Tengo Nueve Años Bueno Pero Tengo Dieciséis Pero Cartoon Me Viola Y Digo Como Que Policía Y Bueno Como Ya Digo Como Que Ella Dijo Que Tenía Más De Dieciséis Pero Soy Menor De La Perdón Pero Soy Menor De La No Es Para Que Tu Más De Cualquiera Bueno Ella Soy También Menor De La Pero No Se Crea Lo Que Ella Dice Nosotros Dos Somos Como La Misma Persona Somos La Misma Cuenta Y No Somos Nosotros Yo No Soy Cartoon Y Cartoon Soy Yo Y No Soy Y No Somos La Que Nosotros Quitamos Manejando La Cuenta No Porque Yo Manejo La Mía Él Manece La Suya Cada Uno Con Su Cuenta Porque Manejar Una Con Otra No Es Gracioso Uy Porque No Me gusta Que Me Hacke Mi Cuenta Cuenta Digo Y Bueno Chicos Eso Fue Toda La Tríquica De Cartoon Cartoon Obviamente Que No Voy a Poner Las Las Tiquitaciones Porque Me Va Quitar La Como Que Por Que Dijo Eso Con Chetumano Cuenta Fue